Lo de hoy, menos cervezas y más seguridad pública son las medidas para los partidos de la franja en el Cuauhtémoc. Por ley, el gobierno de Puebla financiará programas de escuelas de tiempo completo. Empezó la vacunación de refuerzo a mayores de 18 años en la capital poblana. Las filas son cortas y bajan los casos de contagios y hospitalizados por COVID. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Este lunes 14 de marzo de 2022. Ya estamos con usted para llevarle la información más importante del día de hoy que se ha generado, que es mucha, y también, por supuesto, del fin de semana, que todavía hay notas. Acaba de ocurrir una explosión por fuga de gas en un restaurante de Playa del Carmen. Deja dos muertos y 19 lesionados, reporta la Secretaría de Seguridad, precisamente allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Ya sabe usted que es un asunto muy delicado lo que ha ocurrido. Y, por otra parte, le comento que los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Fajad y Javier Lainez dijeron que, a su juicio, Alejandra Cuevas tiene razón en que ella no provocó la muerte del hermano del fiscal Gertz Manero y todavía no se resuelve. Ahí está el asunto en el cual se ve la mano con todo el poder del fiscal Gertz Manero en contra de su cuñada, a la que acusa de haber sido responsable de la muerte de su hermano. Son situaciones que se están dando y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, detuvieron a un líder del cartel Jalisco Nueva Generación y ha habido balaceras toda la madrugada. Ha sido una noche muy difícil para los vecinos que están en la frontera con los Estados Unidos. Temas, temas que se siguen dando. Bueno, y el presidente nuevamente el día de hoy volvió a lanzarse contra el INE y están pidiendo ya que se ha cambiado a todos los consejeros actuales del Instituto Nacional Electoral. Además de que Morena está lanzando su campaña para lo que será la ratificación de mandato. Bueno, la Constitución establece que es revocación de mandato. Usted puede ir a votar por el sí o por el no. Y realmente lo que pretende el presidente es que se ratifique su mandato. Así es que así están estas situaciones. Vamos a ver cómo concluyen. Vámonos con la información. Antes, el saludo a quienes nos escuchan en las frecuencias 12.80 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. Gracias por estar aquí con nosotros en Ciudad Cerdán en el 93.5. La Qué Buena en la Sierra Norte. Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y La Magnífica en el 980 al sur del estado en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias y, por supuesto, gracias a quienes están con nosotros a través de las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify y también en Twitter. Aquí, aquí estamos con ustedes llevando la información y en nuestro canal de YouTube también como LDH Noticias. Y en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y vámonos de inmediato con la información. Bueno, pues el tema de las escuelas de tiempo completo, que mientras la federación dijo que ya no tiene dinero, que ese dinero lo va a utilizar para arreglar las escuelas. ¿Usted cree? La verdad es que muchas de las escuelas las arreglan los papás. Sí, son los papás los que ponen el dinero y si no, incluso hasta la mano de obra para pintarlas, para arreglarlas en las poblaciones. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno lo quiere hacer ellos con sus contratistas. Y con ello quitaron las escuelas de tiempo completo, que son escuelas, un modelo en el cual los niños y los jóvenes duran horas más para hacer tareas, para tener asesorías, para comer y para desayunar. La verdad es que eso ayuda mucho y los papás se pueden ir a trabajar y regresan ya por los hijos más tarde. Bueno, pero eso lo quitó el gobierno federal. Aquí en Puebla el gobierno del estado dijo de inmediato que lo asumía con costos que va a pagar el gobierno. Son más de 93 mil los niños beneficiarios. Y platícanos de ello, Aure Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente comentar que Puebla es uno de los estados que adopta como local pues ya el programa que anuló la federación de escuelas de tiempo completo para evitar que su desaparición ha sido hiperjuicio en más de 94 mil escolares que hacen uso de las 661 escuelas adheridas a todos los niveles, incluidas las de educación especial e indígena en el estado de Puebla. Este lunes diputados en Comisión de Educación dictaminaron ya por fin la minuta de decreto por la que se reforma la ley de educación estatal. Esta petición justamente del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. A tiempo los legisladores aprovecharon para exhortar a más congresos locales que hagan lo mismo, devolver local pues este programa federal desaparecido. Y es que dentro de la exposición de motivos, la diputada por Morena, Shola Arianna Hernández García, ya conoce que se tiene un incremento importante en el número de escuelas que suman a este programa. Pues dijo que tan solo en el 2008, cuando inició este modelo en Puebla, se tenían apenas 45 y bueno, a la fecha se tienen 661. Escuchemos. De asumir esos costos y retomar la responsabilidad y la viabilidad de estas escuelas de tiempo completo, que cada vez, ojalá, cada vez más, los diferentes estados se sumen a una misma alternativa y que poco a poco también vayamos siendo cada estado independiente de la operatividad, principalmente educativa. Entonces, que tienen la oportunidad de estudiar en esas escuelas, muchas veces no por elección, muchas veces por necesidad. Y bueno, es que de esas 661 escuelas, Fernando Auditorio, van desde preescolar, primarias generales, indígenas, telesecundarias, secundarias técnicas, centros de atención múltiple, así como escuelas multigrado y escuelas de educación especial. Y explicó también la legisladora que este modelo de programa pues permite dar apoyo de servicios alimentarios a los, bueno, aprendientes. Además de que se les deja estar, como bien lo decía hasta el inicio, Fernando, en las escuelas entre 6 y 8 horas diarias. Lo que, bueno, también se les ayuda por parte de los docentes, incluso, pues, a terminar así sus propias tareas que tienen en esos planteles. Y bueno, de esta forma también mencionaron que se les apoya a los padres de familia, porque precisamente, pues, se les permite estar laborando sin ningún tipo de problema, al mismo tiempo de que sus hijos, pues, se encuentran en buenas condiciones y a resguardo, pues, en estos planteles, Fernando. Bien. Bueno, pues, en Puebla eso se va a hacer ley. No es nada más un capricho, no es nada más para una ocasión ni una ocurrencia. Se cambia la ley, se modifican artículos y la intención es que quede como permanente este programa en el Estado de Puebla. Efectivamente, y para eso, como bien lo mencionas, pues, estarán haciendo esas modificaciones, esas reformas, precisamente para que ya sea, entonces, considerado como un programa local. Y en ese sentido, pues, será el gobierno del Estado el que está observando, pues, todos los gastos, los trámites de esta naturaleza para que pueda ser vigente y, pues, estos 94 mil alumnos no pierdan la posibilidad de seguir estudiando, Fernando. Muy bien. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Bien, y vámonos con más información que tiene mi compañero Silvino Cuate. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho. Silvino, cuéntanos. El día de hoy el gobierno del Estado dio a conocer medidas muy concretas para el regreso al Cuauhtémoc, el próximo viernes, que juega la franja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, esta mañana, pues, ante el caso violento de Querétaro, el gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con la directiva de Puebla, se establecieron nuevas medidas preventivas en los partidos de fútbol. Entre esas acciones destaca la identificación facial, la limitación de venta de alcohol y la instalación de barras no se va a permitir. Las acciones que se fijaron son las siguientes. La implementación del sistema de reconocimiento facial, FAN y D, y en los partidos se implementarán medidas para restringir la venta de cerveza y bebidas alcohólicas en la localidad asignada para el grupo de animación local y se eliminará la promoción de venta de cerveza previa al inicio del partido. Además, se dará prohibido el acceso al estadio al grupo de animación del equipo visitante, mientras que se tendrá que hacer la reutilización de aislamiento del grupo de animación local en la localidad de la Rampa Sur. En su madre, tendrá que hacer la candidación de grupos de animación local para lograr la identificación de todos los aficionados y no se permitirá la presencia de menores de edad en la localidad asignada al grupo de animación local. De igual forma, habrá un incremento del número de elementos de policía estatal, municipal y seguridad privada para fortalecer los dispositivos de seguridad en cada partido. En otro punto, habrá el establecimiento de una mesa de trabajo permanente interinstitucional para lograr un trabajo de coordinación y una comunicación eficiente entre el Club Puebla, Policía Estatal, Policía Municipal, Previsión Civil. También se manejará la revisión y actualización de los planes y dispositivos de seguridad realizados por el club para cada partido y los programas internos de protección civil. De igual forma, tendrá que existir la creación de un reglamento para palcos y también todo esto en coordinación con el Estado. También se tendrá que eficientar el sistema de videovigilancia y centro de mando de la sesión para monitorear la totalidad del inmueble e implementar capacitaciones continuas de protección civil. También se aplicará la revisión de operación de estacionamiento del estadio para controlar el funcionamiento, seguridad y mantenimiento de dicho inmueble y evitar comunicación institucional por parte del Club Puebla que pueda incitar al odio y a la violencia. De igual forma, tendrá que existir la implementación de un sistema de conjunto del Club y la Policía Cibernética del Estado para detectar posibles focos de violencia, Fernando. Bueno, pues una serie de medidas, 20 medidas distintas, todas con el afán de que haya protección, de que usted vaya con la familia seguro, que se va a divertir, que va a haber un buen partido. Y bueno, a lo mejor sí se toma una cerveza, pero una, no los excesos que algunos cometían, ¿no? Va a haber limitación en todo esto y en las porras no les van a vender alcohol. Efectivamente, a las porras no se van a poder vender alcohol y como lo mencionas, la venta de alcohol sí va a estar permitida, sin embargo, no va a estar permitida para las barras y también va a haber una limitación. De aquel inicio del partido, pues también quedará prohibido totalmente la venta de alcohol, esto pues para evitar acciones violentas, Fernando. Yo estoy seguro que tú y yo tenemos amigos que conocemos que llegan al estadio casi una hora antes y desde esa hora empezaban a tomar. No está mal, está muy bien, si se van a divertir, qué bueno, pero la intención ahora es limitarlo precisamente para que no haya excesos. Principalmente y sobre todo también destacar el reconocimiento facial que fue, es una de las alternativas que se difundió mucho en redes sociales después del conflicto que se presentó en Querétaro. En redes sociales lo que vimos presente mucho es la fotografía de las personas presuntas agresoras, entonces pues con la identificación facial sería más fácil identificar en un supuesto de que esto ocurra, Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, Silvino. Bien, también. Vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene más información. Bueno, pues hay elementos que se necesitan precisamente para que las empresas tengan una recuperación económica con todo y que ya viene la feria, con todo y que ya viene Semana Santa. Por cierto, que la Semana Santa termina y exactamente está terminando y está arrancando la feria, según entiendo, ¿no? Porque la Semana Santa termina el 15 de abril, 15 y 16 de abril y el 13 empieza la feria de Puebla. Bueno, pues se van a empalmar. Vamos a ver, esperemos que les vaya muy bien. Y vamos con Alma Méndez para que nos cuente. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la web. Te comento que para las empresas, para que las empresas puedan tener una recuperación económica real, se necesita reconectar estratégicamente con otras industrias para cumplir con los objetivos de negocio y convertirse en negocios inteligentes y digitales en medio de un contexto de transformación tecnológica. Así lo aseguró Gabriela Albarrán de GoBusin. Y bueno, el especialista explicó que las organizaciones durante estos dos años de pandemia a través de las redes sociales se ha permitido interactuar. Sin embargo, sugirió mudarse un modelo definitivamente híbrido que permita aprovechar mediante talleres los conocimientos que permitan resolver problemas de las empresas actuales como la ciberseguridad, la digitalización y el marketing digital. Y bueno, pues así mismo destacó que una de las problemáticas que se podría comenzar a trabajar es el rezago tecnológico, la ciberseguridad y la protección de los datos personales, ya que el acercamiento entre industrias, entre todos los tamaños y sectores, ayudarían a dar a conocer las tecnologías, las tendencias y las soluciones para su acceso. Bueno, pues no es rápida, no va a ser rápida y requiere, tiene muchos requisitos esta reactivación económica, ¿no? Así es, Fernando. Y bueno, pues comentarte que efectivamente muchos de nosotros nos encontramos precisamente en este ciber trabajo y bueno, lo que nos hizo pues obviamente es conocer otro tipo de tecnologías y lo que él propone, bueno, pues es obviamente seguir con esto y obviamente pues con el trabajo que muchas veces sí se necesita interpersonal, pero este tema del ciber trabajo pues debe de tener mayor desarrollo pues para poder explotarlo al máximo y obviamente obtener mayores beneficios. Así es. Oye, Alma, cuéntanos, tenemos el tema de los comerciantes ambulantes de Fuerza 2000 que pues ellos dicen que no se van a retirar de las calles, ¿eh? Y están trabajando allá por el mercado 5 de mayo, si no estoy mal, es entre la 16 y la 5 norte. Como bien mencionas, Fernando, efectivamente el día de hoy los comerciantes de la organización Fuerza 2000 denunciaron que dos hombres originarios de otros estados del país se han acercado a su zona de trabajo, que es la que acaba de mencionar precisamente para vender drogas y cobrar derecho de piso. Y bueno, pues en conferencia de prensa uno de los representantes de la organización comercial informó que han identificado a dos hombres que se hace pasar como integrantes de esta agrupación y que venden en el mercado 5 de mayo. Y bueno, pues comentaron que esto con más 30 años que lleva la organización mencionó que uno de estos sujetos está identificado como Ismael López Mendoza, el Jarocho, quien busca que los comerciantes se integren a él, sin embargo, nunca lo habían visto. Esto es parte de lo que comentan. En la organización Fuerza 2000 no existe cobro de piso, como lo han hecho saber algunas personas que quieren hacer esto de una manera muy difícil, debido a que existen casos donde hay personas que se están haciendo pasar por integrantes de Fuerza 2000 y que quieren venir a hacer este... Finalmente, Fernando, comentaron que los comerciantes señalaron que no permitirán que vendedores de otras organizaciones comerciales del Centro Histórico de Puebla invadan sus espacios. Además, reconocieron que efectivamente ha habido pláticas con el gobierno municipal y que, bueno, han estado trabajando de la mano. La información, Fernando. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero el asunto es, ojalá, ojalá y no haya violencia en estas zonas, pero ya están acusando que hay maleantes que se quieren acercar y que quieren influir en su organización. Gracias. Seguimos al país. Y vámonos con mi compañero Silcino Coate, porque se nota ya la baja, la baja en los contagios, por lo menos en este fin de semana. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, como lo mencionaste, este fin de semana la Secretaría de Salud registró doscientos veintinueve enfermos de coronavirus y son diez de funciones. Actualmente hay ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis acumulados y diecisiete mil cuarenta y siete fallecidos. El secretario indicó que al corte del viernes por la noche se registraron ciento nueve contagios, el sábado fueron ocho y siete y el domingo solamente treinta y tres. El secretario también indicó que en todo el estado se tienen cuatrocientos cincuenta y tres casos activos distribuidos en cuarenta municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el dieciocho por ciento de la entidad. Además, se tienen ciento veintitrés pacientes hospitalizados. De estos, dieciséis están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Así mismo informó que existe la posibilidad de que se aplique vacuna de refuerzo contra el COVID para los menores de edad que recibieron en la dosis del Pfizer, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ya están, son cinco días, hoy empieza hoy lunes catorce, continúa martes, miércoles, jueves y viernes, para que no haya ni excusa ni pretexto y todos los mayores de dieciocho años tengan su refuerzo y también las personas que están rezagadas, ¿no? Esperemos que la gente aproveche esta oportunidad que está dando la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con diecisiete minutos, dos diecisiete. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Viernes dieciocho de marzo, Salmón Tecate, Puebla, los acosta, rayeto colombiano, herencia sonora dinamita, vende de boletos en óptica evolución de Plaza Dorada, antes doscientos. Ve a Coppel por tu nueva laptop Dell Inspiron 3515. Estarás listo para la escuela o el trabajo, porque está equipada con procesador Ryzen 5 y el más reciente sistema operativo Microsoft Windows 11. Utiliza tu crédito Coppel y búscala en tienda o en coppel.com. Con Dell, AMD y Windows 11, estás preparado para lo que sea. Mejora tu vida. Coppel. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las dos de la tarde con veinte minutos, dos con veinte minutos. Alma Méndez, ¿cómo va el tema de la vacunación el día de hoy? Tú que fuiste a supervisar y a checar los siete módulos donde se están colocando vacunas. Gracias, Samantha, pues comentarte que poca fluencia se registrará en la jornada de vacunación anticovid en la capital de Puebla para el grupo de dieciocho y más en la capital de Estado, a diferencia de jornadas anteriores. Y es que cabe mencionar, Fernando, que en el centro expositor de convenciones y en los otros puntos, bueno, se ha visto, sí, un flujo constante de personas, pero, pues, ahora sí que han pasado de manera muy rápida debido a que hay poca afluencia. Y, bueno, pues, se observó que los asistentes llegaron de manera constante y, por lo mismo, se dieron sorprendidos por la rapidez en la que se ha dado precisamente el acceso directo. Y, bueno, cabe comentar, Fernando, que precisamente todavía existen dudas entre las personas con respecto al tema de los documentos que deben llevar. Y, bueno, pues, comentarte que tiene que ingresar a mivacuna.com y, bueno, pues, ahí tienen que volver a pedir el refuerzo de la vacuna y el paso lo va dando el mismo sistema para poder imprimir estas, estas, este, va a decir que todo lo que necesitan para la vacuna para poder recibir el biótico, Fernando. Bueno, a ver, entonces, la gente tiene que estar desde las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde van a estar los siete módulos. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy no hay en Ciudad Universitaria ninguno, pero están las unidades de Medicina Familiar del ISTEP, ahí en el Cerrito está el Hospital General, también está el Hospital del Niño Poblano, está, si no estoy mal, una unidad hospitalaria del ISTE que también está dando servicio, está el Centro Expositor allá en la zona de Los Fuertes, son cinco, me faltarían dos. Alba. Perdón, Fernando, es que se corta la comunicación, pero sí, efectivamente, comentarte que son otros puntos que están cercanos precisamente a los ciudadanos, precisamente porque, como bien mencionabas, hay puntos habilitados en el CCU, que, bueno, el día de hoy, bueno, pues no funcionaron, pero los demás días estarán activos para que precisamente las personas que se acerquen, por lo regular, este tipo de la vacunación que se está dando en esta edad, bueno, pues son estudiantes precisamente cercanos. Sí, pero en Ciudad Universitaria no va a haber, en esta vacunación no están contemplados, no sé, ahí ni siquiera, ni se acerquen, que allá en CEU no hay el día de hoy. ¿Hay allá en el Centro Expositor de Los Fuertes? Sí. Está el Hospital General también, el Hospital del Niño Poblano. Si no estoy mal, está, te digo que la unidad de medicina familiar de El Cerrito del ISTEP, está el ISTEP, por cierto, hay otra del ISTE, que están habilitados, son siete en total, para que la gente vaya y lleve sus documentos, que es muy importante, y que pueda tomar precisamente el refuerzo, que es la tercera dosis para los mayores de 15, de 18 años, no mayores de 18 años. 18 años a más. Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿qué pasa con la Canacintra? Comentando, Fernando, que, bueno, el tema de la Canacintra, bueno, pues dijo que reveló que el litro de combustible en la capital costaría hasta 28 pesos generando por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que las autoridades deben tomar otras medidas aparte de subsidiar el impuesto especial sobre producción y servicios. Y, bueno, pues, en conferencia de prensa explicó que el dejar de cobrar el IERS a las gasolinas que hizo el gobierno general del litro de combustible llegaría hasta 28 pesos. Sin embargo, esta medida no repercute significativamente en el precio final. en la entidad. Y, bueno, pues, destacó que no es la única afectación, pues, otros productos como son los aceites, que es lo que más se produce en estos países, también amortarán su valor y el tiempo que dure el conflicto. Y eso es parte de lo que comentó. en los energéticos, sobre todo en las gasolinas, en el gas natural, y todo lo que, pues, Rusia produce en grandes cantidades y que ahorita se está, pues, obviamente sancionando por la OTAN, y es decir, que no le compran ya a Rusia este tema, entonces, pues, se encarece porque ahora se tiene que llamar, llevar un gestante de Estados Unidos a Europa y esto repercute también en el suministro a México, indudablemente, pero sobre todo en el precio. Bueno, pues, ahí está el asunto de las gasolinas, por cierto, que también subió el gas. El día sábado se dio a conocer el aumento del gas y aquí en la ciudad de Puebla subió a 506 pesos el tanque de 20 kilos y en algunos lugares como Izúcar de Matamoros se está costando 545 pesos y en la Sierra Norte hay lugares de casi 560 pesos el tanque de 20 kilos son distintos precios, hay cinco zonas dividido el estado de Puebla y subió el gas y en el caso de las gasolinas hay un subsidio que es el IEPS, no pagamos IEPS ahora, pero aún así están caras las gasolinas, ¿no? Entonces, el tema no está nada sencillo. Muchas gracias, Alma. Sí, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente el tema de la revocación de mandato. Ya se están preparando la gente de López Obrador para que vayamos a las urnas el día 10 de abril. Así es, hablando, pues a cuatro semanas de que se realice la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, pues integrantes de la Coordinadora Estatal de la Unidad de las Izquierdas en Puebla anunciaron que impulsarán aún más el activismo a través de la creación del Comité de la 4-3 Metropolitano para informar a los lugareños sobre la importancia de participar en el día de las vocaciones. En una sola voz, Gaspar y Rafael Ramírez junto a Julián y Ricardo Jiménez pues calificaron de urgente que todos aquellos personajes que estuvieron en administraciones pasadas como gobiernos de Morena y quienes estarán buscando incluso ser candidatos en el 2024 por algunos de los municipios de San Pedro, San Andrés y Santa Isabel, Cholula, así como de Coronango, Santa Clara, Ocuyucan, Cuauhtlan, Sigo, Amotor, Juan Sabonilla y Puebla pues se suman a este activismo. Escuchemos. Bueno, pues dando por mi mirada a los trabajos de la Unidad de las Izquierdas pues es que estamos articulando para nombrar a los promotores de la consulta que es muy importante en este movimiento que integremos a más gente, que se informe la gente de qué se trata y bueno, pues así como ya estuvimos haciendo el activismo en el país y bueno, como escuchamos indicaron que este es el momento para que quienes aspiren a participar incluso en el proceso electoral del 2024 pues muestran desde ahora el apoyo que le dan a la 4T llevando la información correcta de lo que se trata la consulta de revocación de mandato y que bueno, también así se respalde pues todo este procedimiento que se está buscando para poder hacer efectivo pues esa consulta el 10 de abril, Fernando. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, pero sí, hay activismo, mucho activismo para que la consulta jale y ahora los gobiernos con las reformas que se hicieron a la ley que va a ser el Congreso Federal para que no se tome como proselitismo lo que digan desde pues sus áreas de influencia como funcionarios públicos. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto, por cierto, el INE acaba de ponerle al presidente de la República un límite para que saque de las mañaneras el tema de la revocación de mandato. No, caliente, caliente está el asunto electoral. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente que el presidente municipal aseguró que en el caso de los parquímetros lo que se saque de los parquímetros va a servir para obras del centro histórico. Será público el ingreso y obviamente su aplicación. Cuéntanos, Silvino. Informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez aseguró que se van a transparentar los recursos que obtenga el Ayuntamiento de Puebla a través del programa de parquímetros. Esto como lo solicitó el Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad de Puebla. El alcance aseguró que se conformará una comisión de dirigidores que se encargará de hacer el balance necesario para que transparenten los manejos de recursos. Adelantó que todo lo que se recaude será utilizado en el mejoramiento de seguridad e infraestructura del centro histórico. Además, se va a eficientar la movilidad. Comentó que el Ayuntamiento continúa teniendo reuniones con diferentes organizaciones de la Asociación Civil con la finalidad de fortalecer y mejorar el proyecto de parquímetros. Escuchemos parte del mensaje. Por supuesto, vamos a transparentar cada peso y cada centavo que ingrese del tema de los parquímetros. Yo le pediré a los regidores, aprovechando que está aquí también nuestra regidora Dolores y que sé que ellos han platicado al respecto junto con Fernanda Huerta, que sean los propios regidores una comisión plural que pueda conocer y transparentar estos recursos de sus ingresos y también, por supuesto, en coordinación con el área ejecutiva del gobierno, que esos ingresos que se obtengan de parquímetros tengan como destino mejorar el centro histórico en cuanto a la seguridad y la movilidad. Asimismo, dijo que se va a habilitar una página en el portal del Ayuntamiento de Puebla donde se brindará información detallada sobre los recursos que se obtengan a través de este programa. Oye, pues suena bien, ¿no? Suena bien y esperemos esa transparencia. Creo que como sociedad lo vamos a recibir bastante bien. Y el presidente municipal el día de hoy inauguró la pavimentación de la calle Emiliano Zapata ya en la resurrección. Silvino. Efectivamente, Eduardo Rivera inauguró la pavimentación de la calle Emiliano Zapata en la colonia Resurrección que tuvo una inversión de 3.3 millones de pesos. Y al uso de la palabra el alcalde explicó que son 1.759 metros cuadrados los que se cambiaron como 427 metros de lineales de guarnición y 5.8 metros cuadrados de banqueta. Rivera Pérez dijo que eso también es una habilidad principal de la colonia Nochebuena por ello el alcance de personas beneficiadas puede ser de más de 30.000 personas. El presidente reiteró que en este primer bloque se están eligiendo las calles que tienen el mayor resago y que puedan centrar la circulación vial al igual que los negocios de la zona. Se enfatizó que el objetivo es pavimentar el mayor número de calles antes de la temporada de lluvia y generar complicaciones en la circulación. Agrego que se buscará rehabilitar los parques de la zona con una inversión de más de 5 millones de pesos para dignificar los equipos deportivos y los baños públicos para el mando. Muy bien, pues adelante, qué bueno, son obras importantes que se dan y este es uno de los principales accesos si no estoy mal a la resurrección, ¿no? Así es que importante, importante inversión que se hace para el nororiente de la capital. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la república a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¡Mine! Nos une. Esta temporada vas a lucir mejor que nunca. Ábrete camino con los prints más coloridos y el calzado que marcas como Jennifer López, Refill, Adidas, Frida Collection y Nail City tienen para ti. Conoce la gran variedad de artículos de moda en tiendas Coppel, coppel.com o la app Coppel y prepárate para estrenar. Descúbre lo bien que luces con tu look Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona, no importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Bien, y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar y agradecerle estos minutos al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, muy buenas tardes y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Gerardo, ¿tú qué conoces del medio diplomático que te has desempeñado incluso en su momento como funcionario de Relaciones Exteriores? Estamos viendo, pues yo no, la verdad es que me extrañó mucho la carta que el presidente López Obrador envió al Parlamento Europeo y ¿qué está pasando, Gerardo? ¿cómo debemos tomar todo esto que estamos viendo en medio de una crisis internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania? Es absolutamente vergonzosa, no había habido una carta de este estilo en la vida reciente del país, ¿no? Sí. Hay que recordar que los parlamentos en el mundo desarrollan lo que se llama la diplomacia parlamentaria, ¿no? Y es lo que está ahorita haciendo Ricardo Monreal al pedir un encuentro virtual, mandar una carta a los parlamentarios europeos, ¿no? Hay encuentros desde que México firmó, esto es muy importante, Fernando, desde que México firmó en el 99 y entró en vigor en el 2000 el tratado con la Unión Europea, el tratado comercial, este tratado es además un, tiene un pie político, tiene una columna política que es de diálogo, de concertación política. Y también algo que no le gustó en su momento al presidente Cedillo, hay una cláusula democrática en donde México se compromete a ser una democracia en pleno y una democracia en pleno, Fernando, es también el respeto a la vida de los periodistas, a la libertad de expresión y que ya haya llegado los rumores, la información documentada de los asesinatos a periodistas a Bruselas, a las del Parlamento Europeo, aparte no es cualquier votación, solamente votaron a favor 600 eurodiputados de casi 700, hubo un par de abstenciones y dos votos en contra. ¿Qué quiere decir? Que los partidos europeos, porque también hay, o sea, cada europeo en su país, en los 26 países más Reino Unido que ya está por salir, se agrupan en sus ideologías, están los demócratas cristianos que son los conservadores en el Partido Popular Europeo y en el Partido Socialista Europeo o Demócrata Cristiano los partidos de izquierda, más los verdes y los liberales. Todos votaron a favor, salvo dos, 600. Entonces, me parece que la respuesta del presidente López Obrador más bien tiene un corte que busca la opinión pública nacional con su carta. Y créemelo, nadie le ha prestado atención en los diarios en Europa de esta carta del presidente. Es un distractor absolutamente como lo que platicamos en tu espacio un par de semanas, la carta a los reyes de España, etcétera, la pausa, la relación con España. Es una mácula más en los terribles problemas de comunicación que tiene este gobierno, Fernando. Oye, no puede ser una nueva forma de diálogo diplomático, ¿no? Esta manera, porque además ni siquiera el canciller Ebrard participó en la redacción de esta carta. No, 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 y tú y yo conocemos y tu auditorio conocemos la forma de redactar al presidente López Obrador, le gustan estos diálogos históricos y remembranzas a que México ya no es una colonia. Bueno, pues es que la verdad es que es penoso que el presidente pierda tiempo en redactar esta carta, ¿no? Que se enfoque mejor en los asuntos que realmente le comprometen al país. Por ejemplo, esta semana Fernando se están discutiendo cosas muy serias en la corte, como es la intromisión de Alejandro Gertz Manero en la vida de su familia, tiene en la cárcel una familiar, su popularidad va a la baja, ¿no? Entonces, la verdad es que es una caja china como este concepto que no existe en la ciencia política para distraer la atención de un tema de agenda pública, Fernando. Pues ahí estamos y mira que sí lo distraje, ¿verdad? Porque estamos dialogando de algún asunto que no deberíamos. Oye, pero es magnífica oportunidad para que platiquemos tú y yo con tu auditorio. Bueno, esa siempre es una buena oportunidad. Oye, y cuéntame, el tema Rusia-Ucrania parece tomar rasgos de una velicosidad que puede afectar incluso a los países de la OTAN al llegar ya a los límites. Sí, no es cualquier declaración al presidente Biden. El presidente Biden dijo dos cosas en las últimas semanas, en el marco de su informe de gobierno del Estado de la Unión y la semana pasada apenas. Bueno, si toca una pulgada, porque allá manejan el tema inglés, una pulgada, el territorio de Polonia o de algún miembro de la OTAN, Letonia, Estonia o Lituania, pues va a haber conflicto y Estados Unidos va a tener que reaccionar porque la carta del Atlántico Norte lo que te dice es un mecanismo de defensa colectiva, Fernando. Sí. Efectivamente. Entonces, el riesgo está ahí, latente, porque cada día se ha estado acercando más, creo que llegó ayer a 40 kilómetros de la frontera con Polonia en los bombardeos. Así es, así es. Entonces, la amenaza es creíble, aquí sí no creo que Rusia tome una iniciativa. El problema también son los errores, ¿no? Puede haber un error de un soldado ruso que se equivoque, un comandante, el ejército ruso, las fronteras no son como la frontera de México y Estados Unidos que hay barras, ¿no? Allá las fronteras son porosas, es la selva negra o Checoslovaquia, son zonas rurales también, boscosas, que dividen a Rusia de Polonia, ¿no? Entonces, puede haber un error, ojalá que no suceda, porque también los errores son provocados, ¿no? Entonces, aquí yo creo que Putin sí le está costando las sanciones económicas impuestas, sobre todo por Estados Unidos y Gran Bretaña, por supuesto, a los que se han sumado los países europeos. El costo va a ser socialmente también alto para Rusia, ya en este momento se está hablando de que hay gente que está saliendo de Rusia. Sí, por supuesto, ya los rusos se están vaciando sus cuentas, sus rublos devaluados lo están sacando, ya Putin canceló la posibilidad de compra de divisas hasta septiembre, es decir, los rusos no pueden convertir ya sus rublos a dólares o a euros o a otras monedas porque eso es una andanada y el rublo podría devaluarse a un 50 o 60%, ya tiene un 30% al menos de devaluación, Fernando. Esto implica que seguiremos viendo todavía, estamos en la tercera semana de la guerra, podría ampliarse y también las crisis internas. Yo creo que sí, yo creo que también Putin le están apostando a que esta es una guerra mejor de un par de meses, lo que va ocupando poco a poco la Ucrania, eso también le ayuda a los ucranianos a prepararse mejor, a defender sus territorios, pero los más afectados son los niños, las mujeres, los ancianos que están dejando a sus hombres a pelear contra estos rusos no invasores, no tienen otra palabra, están violando absolutamente todo el derecho internacional, porque fue una invasión no justificada, así dicha por la Asamblea General de Naciones Unidas, y inclusive con amenazas a que el régimen de Putin, Putin mismo y sus generales pudieran ser juzgados ante cortes internacionales criminales, como la Corte Penal Internacional. Bueno, de ese tamaño, ya para terminar, estimado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, te preguntaría, China, el factor China, hoy se acaba de anunciar un encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente chino, ¿qué va a pasar con China? Porque ellos sin duda están dentro de esta estrategia también jugando. Hoy leí un análisis en el New York Times que decía que China es la gran ganadora de esta crisis, porque la crisis con Ucrania y Rusia le está pegando a Europa, le está pegando a Estados Unidos en términos de inflación, de la economía, y China está midiéndole qué tanto apoya o no a Rusia. Recordar, China votó en abstención, o sea, se abstuvo de votar, no votó junto a Rusia, que votó en contra de la resolución que pide el cese al fuego que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, China la está jugando bien, sabe que si se mete puede comprometer también a sus empresas, porque cualquier empresa que tenga comercio, comercio con Rusia, puede ser, puede acreditarse sanciones económicas por Estados Unidos o el Reino Unido, Fernando. Bueno, pues entonces va a tener que actuar con mucha prudencia y mesura, ¿no? Pues mira, Fernando, el último comentario, Bimbo ya suspendió actividades en Rusia, ¿por qué? Porque Bimbo tiene activos financieros en Estados Unidos y en el Reino Unido y no quiere ser objeto de sanciones. Entonces, aunque México diga que seguirá comerciando, comprándole fertilizantes a los rusos, es diferente a que las empresas mexicanas quieran arriesgarse a tener sanciones económicas por parte de Occidente. No lo van a hacer, la bolsa es primero, mi estimado Gerardo. Así es, Fernando. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, maestro, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por estos minutos, yo sé que siempre andas atareado y ahora quiero felicitar a tu comunidad por todo el trabajo que han hecho y porque rápidamente se están recuperando para estos malos momentos y malos meses que vivieron, pero con gente como tú y con alumnos como ellos, la UDLAT va a salir adelante. Fernando, muchas gracias por tu mensaje, por solidaridad y los esperamos ya en el campus y mi oficina está en el Departamento de Ciencias Sociales. Quien quiera estudiar Relaciones Internacionales o Ciencia Política para entender estos problemas, ahí estamos, ¿eh? Claro que sí. A tus órdenes. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Abrazo, Bayer. Gracias. Bien, pues interesante, ¿no? Todo esto que está pasando. Vámonos ahora con temas locales. Mi compañero Silvino Coate, el gobernador Luis Miguel Barbosa, habló de la Feria de Puebla, ya dio detalles y ya dijo, es una empresa a la que se va a hacer cargo y los chiapanecos, los oaxaqueños y los poblanos que se juntaron para defraudar, se va a actuar legalmente en su contra. Te escuchamos, Silvino. Informar de que el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que ya se publicó la licitación para la organización, operación y ejecución de la feria, la cual se llevará a cabo del 13 de abril al 15 de mayo, contemplando la participación de 18 artistas, uno por cada día. Además, informó que la empresa ganadora será cargo del boletaje para, por ello, alertó a la población que no caer en falsos anuncios, pues al momento no se ha hecho como tal alguna información oficial por parte de esta administración. Comentó que, de acuerdo a las firmas investigaciones, se identificó que las personas que intentan generar fraude son del estado de Oaxaca, Chiapas y algunos de Puebla. Cada misioner que según la licitación de la Feria de Puebla debe contar con la participación de 14 artistas nacionales y 4 internacionales de reconocimiento de beneficio, los cuales deben ser representantes de géneros musicales como el pop, rock, banda, raguetón y salsa. Cada día deberá presentarse un artista distinto a quien el proveedor deberá pagarle todos los diáticos. Además, se contempla un espectáculo de patinaje sobre hielo con funciones toda la semana y con una duración de 50 minutos en la que van a participar 18 a 20 patinadores internacionales según lo menciona la convocatoria. La gira contará con un foro cultural con la presencia de artistas locales, obra de teatro y tres espectáculos diarios. También se establece un espectáculo de pirotecnia para el 28 de abril, el 5 de mayo y el 15 de mayo, Fernando. Oye, la feria va a empezar el 13 de abril según veo. Efectivamente, va a ser el 13, serán 18 días activos. ¿Dentro de un mes? Efectivamente, justamente en un mes va a dar inicio de manera oficial. Arranca el día 13, que si no estoy mal es día miércoles y va a terminar en mayo el día 15, ¿cierto? Que es domingo. Efectivamente, 18 días para esta feria. Oye, lo que no me cuadra es que me digas que van a traer a 18 artistas de primer nivel para dar conciertos, para tener festivales, pero son más de 18 días de feria. ¿Habrá días que no haya espectáculos? No, si como tal se tiene contemplado son 14 artistas nacionales y 4 internacionales. Son 18. De acuerdo a la licitación publicada, de acuerdo a la licitación publicada, son 18 días y en cada día pues se espera que haya una artista diferente. También es de mencionar que se presentan artistas locales de Puebla, no sabemos específicamente cómo es la logística, eso es lo que podemos adelantar de momento por la licitación. Bueno, por eso, pero si son 18 internacionales y son más de 30 días de feria, ya me faltaron 12. ¿Esos no cuentan o qué va a pasar? Pero bueno, ya nos irás contando porque tenemos todavía un mes para que la feria salga bien, muy bien y para que haya eventos extraordinarios de pirotecnia para el 28 de abril, para el 5 de mayo y para el 15 de mayo para cerrar. Va a haber grandes eventos allá en la feria. Oye, ya nada más cuéntame, en el Suntuap les van a regresar las tierras, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Con lo de vaquerías. Después de que familiares del Suntuap fueron desalojados de sus hogares el 10 de marzo, el gobernador Miguel Borosahuerta informó que fue la Secretaría de Ciudad Pública del Estado de Puebla la que acudió por un orden de fuerza pública. Sí. Borosahuerta explicó que según lo ocurrido, la Secretaría quien auxilió a evacuar a todas las personas que acudieron, sin embargo, no abundó sobre si se les regresaría este predio o de lo contrario, pues si tendrán que buscar un nuevo lugar para evitar, Fernando. Es un viejo litigio que tenía el Suntuap que pidió prestado que no pagó y que la persona que no pagó pues se quiere cobrar con los terrenos. Ese es el tema. Es un litigio muy añejo porque hubo un tiempo en que al Suntuap el rector Doher no les pagó las cuotas de sus afiliados. Eso es todo. Así es que vamos a ver cómo termina este caso. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alba Méndez porque la Iberoamericana regresó a las graduaciones presenciales. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Pues como bien comentas con la presencia de 340 estudiantes en tres momentos distintos la Iberoamericana realizó la primera ceremonia en fin de licenciatura celebrada en el campus tras la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues comentarte que el rector de dicha casa de estudios Mario Patrón Sánchez aplaudió el resfuerzo de los estudiantes que se atravesaron uno de los momentos más complicados de la historia de la humanidad por la pandemia. Y bueno, pues cabe mencionar que en el primer evento se convocó a 78 jóvenes de ciencias de la salud, en el segundo evento 91 estudiantes de ingeniería y ciencias sociales y en el último 81 de humanidades, arte, diseño y arquitectura. La información. Muy bien. Bueno, pues felicidades a todos estos nuevos licenciados que por lo menos la mitad de su carrera no tuvieron clases presenciales. Ojo, nada más. porque empezaron precisamente en marzo, el 23 de marzo del 2020 cuando se suspendieron todas las actividades presenciales. Qué tema, qué tema. Oye, y por otra parte, ¿qué dice la Canacintra sobre las medidas de seguridad en el Cuauhtémoc? Como bien comentas, como una gran medida calificó la Canacintra a capítulo Puebla a las medidas de seguridad que implementó el gobierno estatal a las estrategias de seguridad que se implementan en el estadio a partir del 18 de marzo. Y bueno, pues el presidente Luis Espinosa destacó que es importante credencializar la barra del equipo Puebla, sin embargo, aclaró que es una de las porras más tranquilas a diferencia de otros equipos. Y bueno, en tanto que la implementación de cámaras de vigilancia es una manera correcta de tener monitoreada diversas zonas, ya que en caso de detectar a una persona que realice desmanes se le prohíba la entrada para otros encuentros futbolísticos. La información fue algo. Muchas gracias. Vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro. Aure, hay información del Congreso breve, te pido por favor. Claro que sí, comentar que durante la aprobación para incorporar los tres principios de igualdad de oportunidades con responsabilidad y cuestión social a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, pues la legisladora Isabel Merlotalavera evidenció que estos aspectos son similares a los que ya existían dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Social conocido como INDESOL y el cual fue desmantelado por el gobierno federal. No obstante, la PRISTA celebró que a nivel local se está impulsando este tipo de propuestas y aseguró que las apoyará porque en su momento se dio cuenta de que fueron exitosas dando resultados importantes en el combate a la pobreza, así como en materia de transparencia y promoción de las organizaciones. Muy bien, bueno, pues ya están, la PRISTA está promoviendo precisamente que se incorporen estos principios y ojalá y no solamente se incorporen, sino que se lleven a la práctica. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 50 en 10 las 3. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIERT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Viernes 18 de marzo. Salmón Tecate, Puebla. Los acusa. Rayeto colombiano. Herencia sonora dinamita. Vente de boletos en Nótica Evolución de Plaza Dorada. Antes 200. Cuando eliges un ser libre en Coppel, eres libre. Diego, recuerda enviarme el correo que te pedí. Elige tu ser libre en Coppel. Elige tomar una decisión que te libera de casi todo. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, vamos rápidamente con mi compañera Paula Arrocha Atlisco. Aseguran con reporte de robo unidades. Cuéntanos, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, es que durante la implementación de un operativo por diferentes puntos de la ciudad por parte de la Subdirección de Tránsito, Vialidad y Policía Estatal en la corona Vallesur, se hizo la inspección a un sujeto identificado como Antonio quien condució una motocicleta matriz itálica color amarillo sin placas y al verificar la unidad se identificó que no cuenta con reporte de robo. En otro punto más de la ciudad en estos mismos operativos se ubicó una camioneta color roja marca Chevrolet con placas de circulación de Tlaxcala que conducía Juan N con domicilio en Santa Isabel Cholula, vehículo que también cuenta con reporte de robo. Ambos transportes y sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Parte de las acciones que se están realizando desde la semana pasada en conjunto con la Policía Estatal Vialidad y Policía Municipal aquí en Atlixco. Oye, todo tiene que ver también con el multihomicidio, ¿verdad? Así es, y es que después de que sucediera esto hay que recordar que se ofreció una rueda de prensa encabezada por la Presidenta Municipal donde aseguró que después de esto pues estarían operativos por parte de Policía Ministerial lo que es también Policía Estatal lo que es también Policía Municipal Vialidad Municipal y sí, prácticamente desde el viernes pasado vimos que en el municipio pues había un gran número de policías estatales quienes estaban resguardando cuidando haciendo recorridos por diferentes colonias del municipio de Atlixco este fin de semana hoy lunes no es la excepción. Bien, oye, finalmente dime qué pasa con la Brigada Coyote. Así es, y es que la Brigada Coyote así como pobladores de la Comunidad de San Pedro Benito Juárez aquí en el municipio pues ya están atendiendo este incendio forestal que se presentó allá en la zona boscosa del Popocatépetl y es que hay que recordar que durante esa temporada de calor también incrementan los incendios de esta zona y es que fueron pues los reportes de los habitantes cercanos al volcán Popocatépetl quienes alertaron que había un fuerte incendio forestal en aquella zona por lo que de inmediato se desplegó la Brigada Coyote así como elementos del ejército mexicano y también pobladores que han recibido curso por parte del área de protección civil a nivel estatal para poder sofocar este incendio y no transcurra a mayores. al momento estamos en espera de más información para ver hasta dónde qué fue hasta cuánto fue lo que abarcó este incendio que pues lamentablemente e insisto durante esta temporada de calor incrementan de manera considerable. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a la región de Texmelucan te escuchamos Caro. Fernando buenas tardes a ti al auditorio comentarte que durante la madrugada de hoy falleció una mujer y otro hombre resultó gravemente herido tras registrarse un accidente en el kilómetro 74 de la carretera Federal México Puebla a la altura del municipio de Tlahuapan a pesar de que los cuerpos de emergencia llegaron a esta zona nada pudieron hacer por esta mujer que murió prensada mientras que el hombre fue trasladado grave a un hospital de la entidad poblana porque pues también se le incrustaron los cierres de la unidad un suru color rojo con placas del Estado de México Bien muchísimas gracias Gracias ¿tenemos a mi compañera Alma Méndez? No, no tenemos es que Alma Méndez tenía el tema de que hay 20 mil visitantes y una derrama de 3 millones de pesos que se espera con el equinoccio de primavera para los 10, 19 al 21 de marzo en el Cerro de San Miguel y en el Parque de la Soledad en el Zócalo todo allá en el municipio de Atlixco de acuerdo a reportes que se están dando a conocer el día de hoy por otra parte tenemos información de que está aumentando el gas aumentó el gas el sábado terriblemente en Izúcar de Matamoros y en también allá en Ciudad Cerdán están los tanques por arriba de los 500 pesos con todo lo que esto sabe usted que genera precisamente la carestía de los tanques y también está subiendo la gasolina que con todo y lo que se haya dicho y de que se le haya quitado el impuesto el IEPS la verdad es que está costando cada vez más cara por otra parte suspenden a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc que ella es una perredista y la acaban de suspender analizan el presidente López Obrador y Mallorcas que es funcionario del gobierno de Estados Unidos la migración y la seguridad fronteriza también le comento que exigen ante la corte la libertad de Alejandra Cuevas y por otra parte Sandra Bullock se tomará un break de la actuación si recuerda esta actriz importante bueno pues va a estar así y el caso Gertz Manero deberá revisar a fondo el caso y sigue su la hija de su eh eh cuñada sigue estando presa a los 69 años precisamente eh el caso Gertz Manero nuevo ministro deberá revisar a fondo amparo a Alejandra Cuevas se acaba de dar a conocer y por lo tanto permanece en prisión y ya le había dicho suspenden a Sandra Cuevas como alcaldesa de la Cuauhtémoc hasta su próxima audiencia por abuso de autoridad y robo es lo que se le acusa a la delegada de la Benito Juárez o de la alcaldía la alcaldesa de la Benito Juárez gracias por haber estado con nosotros es lunes pásenla bien nos encontramos mañana en punto de las dos buen provecho gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio 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 lo de hoy radio